Dijiste que te esperara que ibas a ir por agua al pozo Y llegue bien tempranito perfumado y oloroso Tenia ganas de decirte que yo queria ser tu esposo Me citaste a las 7 y te esperé hasta las 10 Me dejaste vos pesando y con esta llave en 3 Te burlas de mi cariño y vuelvas con mi querer Me fumé 5 cigarros y me ahiaron los moscotes Y por estarte esperando me picaron los moscotes Ahora estoy bien picoteado todo lleno de chicotes Como no me quieres ver voy a mandarte un recado Porque ya me fastidié que tu me dejes plantado La gente cuando me ve dicen que estoy embrujado Voy a comprarme unas botas y una camisa vaquera Si de plano no me quieres pues me voy pa' la frontera Para ver si allá te olvido o me digo alguna güera Me fumé 5 cigarros y me ahiaron los moscotes Y por estarte esperando me picaron los moscotes Ahora estoy bien picoteado todo lleno de chicotes ¡Gol! ¡Gol! P andare en 4 P